Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias a Viggy, a Jorge, a la edición de seguros por invitarme. Me hace mucha ilusión estar aquí en Barranquilla con ustedes. Espero que disfruten mucho la conferencia. Bueno, como saben, me invitaron para la reconfianza. La primera anécdota que quiero contarles es que cuando estuve en Barcelona, en España, ya estoy comiendo con mis padres, con un tío mío que conoce muy bien Colombia, muy erudito, muy catedrático, muy inteligente, que ha viajado por el país y quería hablar conmigo. Dice, Borja, tengo cuidado cuando veas en Colombia. Lo primero que me dice ya es, empieza a hablarme del miedo, yo pensando, si voy a hablar de confianza, pero bueno, vamos a hacerme cuenta este loco español. Borja, ten cuidado con Colombia, por favor, yo estuve ahí hace muchos años. Si vas por las calles de Colombia, por las calles de Colombia, generalizando tú, venga, todas las calles de Colombia, por favor, llevan el bolsillo 50.000 pesos. Bueno, a ver qué me dice este tío. Sí, sí, bueno, porque 50.000 pesos es la cantidad de dinero que si viene un bandido colombiano y te atraca, se sentirá satisfecho con el botín y te dejará en paz, no te da daño. Pero ten cuidado si llevas menos de 50.000 pesos. Por el lado con el miedo, el otro con el miedo, todo el mundo con el miedo, ¿verdad? Pero bueno, el otro día me acuerdo de mi tío, en el río de abajo que está, porque yo aquí solo estoy conociendo gente maravillosa, gente que va a ver su corazón, gente cariñosa, gente que le dice es gracias y dice con mucho gusto. Y yo, ay, me encanta que le diga esto. Aquí me he enamorado de la limonada de coco, ¿eh? Pensaba que mi jugo favorito era el guanábana, pero no es la limonada de coco de esta zona. Eso digo el peloteo, me acabo de tomarlo. Bueno, total, que no todo ya voy por la calle, me acuerdo del loco de mi tío, me pago por el bolsillo, me digo, bueno, voy a ver cuánto dinero llevo. Y llevaba 60.000 pesos. Y digo, bueno, oye, pues si viene el bandido y me atraca, le digo, por favor, ¿me da cambio de pie? Pero bueno, pero más aparte, te invito a hablar de la confianza, cuando todo el rato todo se está hablando del miedo, y no está presente en nuestra vida, vamos a ver esta confianza, esta conferencia, de qué manera podemos ir más a este miedo, ¿no? Porque yo le dije a Villa cuando me contactó, yo no creía en las casualidades. Hace mucho tiempo que ya no creía en las casualidades. He verificado que lo que existe son las causalidades. Todos tenemos miedo de medrío, todos tomamos decisiones. Estas decisiones generan unos efectos, que generan otras causas, y hay una red de causalidades que me ha llevado a estar aquí hoy con vosotros, ¿no? Pues todo comenzó con un libro, que publiqué hace unos años, un libro escrito desde el corazón, escribirlo me cambió la vida, y parece porque a Villa y a Villa le acaricié ese corazóncito que tienen, inventamos aquí. Pero mi red de casualidades comenzó cuando tenía 19 años. Y eso es un polo que les quiero contar antes de empezar la charla. Yo vengo de un entorno privilegiado, mis padres pues tienen bien tener, mis amigos tienen bien tener, ¿no? La gente tiene muchas cosas, pero donde yo vengo, la gente es infeliz, se siente vacía. Y yo personalmente toqué fondo por 19 años, porque me sentía muy perdido, muy confundido, muy lleno de miedos. Trataba de compartir estas sensaciones que tenía, pero no me sentía nada comprendido en esta adolescencia, ¿no? Tenía muchas cosas, pero no me tenía a mí mismo, me sentía muy vacío. Y empecé una búsqueda. Porque cada vez mi entorno, cuando uno se siente así, ¿qué le proponen? ¿Pastillas? O ir al psicólogo. Y yo no quería ni pastillas ni al psicólogo, porque sabía que lo que me pasaba no tenía que ver con eso, ¿no? Era algo más profundo. Yo creo que es una persona muy escéptica, que para mí el crecimiento personal, el coaching, la espiritualidad, yo era ateo, estaba muy perdido, no creía en Dios, eran chorradas, tú. Eran charlatanes, y a mí eso no me iba a ayudar. Imagínense el tipo de creencias que yo tenía. Para que se hagan una idea, si ustedes venían a mi cuarto, cuando tenía 19 años, ustedes venían un póster de Nietzsche, filósofo existencialista, porque yo empecé a leer a los filósofos occidentales buscando respuestas, y decía, tu prójimo es una mosca venenosa. Yo me despertaba por las mañanas, por el sol, y veía a tu prójimo, una mosca venenosa, yo de verdad. Entonces, antes de ponerme la ropa, cogía el matamoscas, por si acaso, ¿verdad? Antes de salir al mundo. Y por la noche, después de haber matado un par de moscas, llegaba a casa, y leía a Sartre, otro gran pensador occidental, que decía, el infierno son los demás. No sé si el infierno son mis abuelos, mis padres, mis amigos, todos los nubes del infierno, les sacaba espuma por la boca. Estaba muy enfada por mí lo mismo, estaba muy enfada por la vida, muy enfada por mis padres, ¿no? Siempre culpando a todo el mundo de lo que a mí me pasaba, ¿no? Pero bueno, me sentía muy inteligente por leer personas que pensaban así, o porque en Occidente, como sabéis, está una crisis de valores, lo que antes ha convertido en un museo, en Europa, la gente está dejando de creer en Dios, en la espiritualidad, y está tratando de llenar ese vacío con el materialismo, ojalá que eso no suceda en estos bellos países que estoy conociendo en Latinoamérica más adelante, ¿no? Me pasé cinco años, tú, cinco años llegando a mis estanterías de libros, de gente que se suicidaba o acababa en un manicomio, en YouTube. Estos eran los referentes en mi vida, imagínense lo perdido que estaba, ¿no? Pero claro, el sufrimiento no se iba, el vacío no se iba, la falta de sentido no se iba, y yo sin embargo iba acumulando resentimiento, odio, y me iba cada vez separando más del ser humano que era, ¿no? Bueno, finalmente me hablaron del Enneagrama, que es una herramienta de autoconocimiento, si quieren acabar la charla podemos hablar de ella, pero claro, yo soy una persona muy escéptica y me daba mucha vergüenza comprar libros de autoayuda, de creación personal, recuerdo ir a la sección de autoridad como situación de derrota, coger el libro de Enneagrama que me habían recomendado, ir al cajero, darse la cajera y dije, por favor, es para envolver, es para un amigo que está un poco loco, se lo voy a regalar, yo no leo estas cosas, soy un tío serio, míreme la cara de enfadado que tengo, soy un tío serio, y recuerdo llegar a casa, empezar a subrayar el libro con pasión, porque por fines de mi vida me estaba respondiendo a ese gran conflicto interno que yo tenía dentro, bueno, fue tan fuerte el impacto que tuvo que me fui a un cogmento de monjas a Madrid a hacer un curso de Enneagrama, imagínense mi desespero, y era el cogmento, hice el curso de Enneagrama y fue un punto de inflexión en mi vida, me acuerdo que bueno, yo acabé llorando, me tocó muchísimo ese curso, y me pilló un ataque de conciencia, empecé a pedirle perdón a mis padres, a mis hermanos, a mis exnovias, que no sé cómo me aguantaban con estos dos pósters, imagínense, por supuesto, quité el póster de Reniche, quité el póster de Sartre, tiré todos los libros occidentales, me di cuenta que eso no servía para nada, que no había respuestas para las personas que verdaderamente quieren ser felices, y empecé a leer al Dalai Lama, empecé a meterme en la espiritualidad, imagínense el cambio de creencias que supuso para mí, empezar a conocerme, pero no solo eso, pero con mi forma de ser, claro, yo, esto me estaba cambiando la vida, entonces iba por la calle y la veía a usted, y digo, ¿me cuento tiempo? ¿qué tal? ¿tienes ocho horas? ¿te puedo explicar el eneagrama? ¿me dejes que te explique el eneagrama? Y la gente empezó a llamarme Borja Milasecta, pensaban que estaba un poco loco, y tal vez sí que no estaba, total que al final un amigo mío me dice, Borja, en nombre de todos los que te queremos, por favor, monta un curso y déjanos en paz una vez tú, y yo, mira, qué buena idea tú, nada, monté un curso con 25 años, vinieron mis padres, mis abuelos, cuatro vecinos, vamos a escuchar al loco este, a ver qué nos cuenta, yo, gracias por venir, gracias por venir, y ahí descubrí mi vocación, desde ese día he llevado más de 100 cursos en España, en otros países, conferencias, he descubierto mi vocación que es compartir con otras personas desde el corazón el viaje del autoconocimiento, ojalá salgan por esa puerta más motivados de lo que entraron, y ojalá se comprometan con conocimientos a sí mismos, porque es el mayor viaje que podemos hacer los seres humanos, ¿no? Me hace mucha ilusión estar en Colombia, en esta red de causalidades, porque el día que recibí el email de Vigie, nació mi hija Lucía, y hoy tiene ocho meses, ¿no? Casualidad, causalidad, para mí es un regalo que me trajo la vida, no solamente con su nacimiento, sino con la oportunidad de venir a Colombia, pero que cuando viva en Colombia, digo, ¿ojalá es un banco? ¿un banco? me dice a mí, ¿qué está pasando con el mundo? se está poniendo loco, ¿no? Y luego veo, le estamos poniendo el alma, y yo, esto es un banco, le está poniendo el alma, madre mía, yo tengo que ir a este banco, y encima a Colombia, claro, Colombia, seguro que cuando veía gente aquí, es Shakira, el Waka Waka, el Marcao, pero a mí me hace mucha ilusión estar en Colombia, porque en todos los países que nunca he conocido como Colombia, mi primera vez, la persona más sabia y conocida, la persona que radicalmente cambió mi manera de pensar, una vez, empecé a leer a otros autores, es un colombiano, que se llama Gerardos Néling Torres, no sé si alguien lo conoce, es un filósofo que daba cursos en Cali, en Bogotá, y que tenía las enseñanzas que a mí, personalmente, me cambiaron la vida, entonces me hace mucha ilusión estar aquí, porque lo digo de verdad, siento que estoy devolviendo a los colombianos parte de lo que un colombiano me dio a mí en este viaje apasionante del autoconocimiento, ¿no? Yo les dije a un paro, ¿se podían agrupados? Pues mira, me gustan tus zapatos, los chicos con los chicos, los chicos con las chicas, un trío por ahí, ¿verdad? Seguro que el amigo lo tenía claro. Yo también lo hubiera hecho amigo, vale, me gustan tu color de ojos, hay falda, yo también llevo falda, yo qué sé, ya me entendéis, ¿no? Hay millones de motivos por los cuales se podían agrupados estas personas y esto es una metáfora de nuestra condición humana, porque fíjense, yo vi que se empezaban a actuar por colores, entonces yo supuse la presión de la sociedad, la presión del grupo. Decimos que somos libres para seguir nuestro propio camino en la vida, pero que difícil es ser verdaderamente libres, ¿no? En general funcionamos por inercia, con empleo automático, porque tenemos miedo, falta autoestima, muchas veces no sabemos, nos dicen, venga, vive tu vida, ya eres mayor, vive tu vida, toma tus propias decisiones y creemos que somos libres, pero fíjense que en general hacemos lo que se supone que debemos de hacer para ser aceptados, para ser normales en la sociedad, ¿no? A una persona no le puse pegatina, lo que pasa es que como se cayó una, mira aquí en barraquilla son muy listos y oye, la copió, y al final se arrojó, pero fíjense, la persona sin pegatina siempre termina su vida, tú, que acabó en un rincón al principio, él se iba con los amarillos y los amarillos ¡tata! O sea, con los narajas y yo de que va afuera, con la azul y la pia la persona, o sea, nadie me quiere, tú, a mí no le están poniendo de alma, a mí no me quieren, ¿por qué? Porque no lleva una pegatina, tú, nos podríamos haber preocupado por otros motivos, ¿verdad? Pero igual a uno de ustedes está pensando, hombre, no, yo soy libre, yo lo hubiera hecho diferente, yo me hubiera revelado, yo hubiera hecho lo que realmente dice mi corazón, ¿no? Bueno, vamos a verificarlo, les lanzo una pregunta muy importante, ¿cuántos de ustedes se han duchado esta mañana mientras estaban duchando? Y me explico, ¿cuántos estaban debajo del agua calentita, presión, ahuy, y sudamos menos de la mitad de la población mundial, estaban ya metiendo ¡oh, qué bien! ¡oh, oh! O no sé cómo se duchan, yo me ducho así, ¿vale? ¡oh, qué bien! ¡oh, ¡oh, qué bien! ¿vale? Pero ¿cuántos de ustedes estaban debajo de la ducha? ¡ah, mira, hoy en la conferencia vieron un español, a ver qué tal este tío, a ver qué nos cuenta! O estaban en la ducha, ¡maldita sea mi jefe, qué desgraciado! que el otro día me dejó hasta las 10 de la noche y sujecen la ducha con ustedes, ¿eh? Ya empiezan el día con el jefe ahí, ¿eh? Fíjense que no están en la ducha mientras se están duchando, ¿no? No están ahí, no están ahí, están en el pasado, están en el futuro, están pensando en otra cosa, porque siempre estamos en la mente, en los pensamientos, ¿sabes lo que pasa cuando estamos ahí? Que funcionamos con el teatro automático, vamos por inercia, pensando en millones de cosas, muchas de esas cosas nos perturban, nos quitan confianza, no nos dan poder, empezamos el día con esas emociones a veces que nos desagradan, ¿no? Entonces desde aquí la primera invitación es, por favor, mañana por la mañana dúchense mientras se están duchando tú, ya verán cómo cambia el día, y verán que no es tan fácil, ¿eh? De repente entrar en la ducha por la inercia porque llevamos mucho tiempo y se darán cuenta de que se están duchando, oye, pues si pueden hacer media ducha, mejor que nada tú. Bueno, antes de seguir, deciros que os contaré muchos cuentos, los cuentos están escritos para que los niños se duerman y para que los adultos despertemos, a ver si esto nos ayuda a vivir más conscientemente, ¿no? Porque veremos que la confianza está en vivir conscientemente, pero en el teatro automático el miedo se apodera de nosotros, ¿no? Dice que había un grupo de científicos colombianos que cogió cinco monos y los metió en una jaula, y en el centro de la jaula había una escalera y en lo alto unos plátanos, entonces nada más entrar a los monos, uno de ellos fue a por los plátanos, subió por la escalera, pero antes de que pudiera cogerlos, los científicos rociaron con un chorro de agua helada a los cuatro monos que se quedaron en el suelo. Y a base de repetir este ejercicio, cada vez que un mono intentaba ir a por los plátanos los demás se daban ¡Tío! ¡Pum! ¡Pim! ¡Pam! Se van a pegarle palizas porque no querían ser rociados con un chorro de agua helada. Finalmente los cinco monos se quedaron en el suelo, resignados, mirando los plátanos pero sin cogerlos porque no querían ni las palizas de los compañeros ni el chorro de agua de los científicos. En ese momento los científicos cogieron a un mono original y metieron a un mono nuevo. ¿Qué hace el mono nuevo? ¡Ostras! Son los plátanos. Va por ellos pero antes de que pudiera cogerlos ¡Ni yo! ¡Los has enterado! ¡Pum! ¡Pum! Y empiezan a pegar palizas hasta que el mono nuevo se queda ahí en el suelo quieto, resignado sin coger los plátanos. Este ejercicio se fue perpetuando hasta que al final los científicos se quedaron con cinco monos nuevos que nunca habían recibido un chorro de agua helada. Sin embargo se seguían pegando palizas unos a otros cada vez que uno intentaba coger los plátanos. Se os puede preguntar ¡Oye! ¿Pero por qué os hacéis esto? Igual los monos os hubieran dicho ¡No lo sé! Aquí las cosas siempre se han hecho así. Y esto como sabéis es una metáfora de nuestra sociedad. O sea llevamos muchísimos años pensando de una determinada manera haciendo las cosas de una determinada manera en casa en el trabajo en la empresa. Llevamos un estilo de vida basado en trabajar en consumir en divertirnos. La mayoría de nosotros no lo cuestionan porque así es como se hacen las cosas. Esto es lo que se supone que voy a hacer con mi vida. Y pobre de ti como se te ocurra salirte del camino trillado por el que circula la mayoría. Porque te tachan de raro te tachan de loco ¿verdad? ¿Pero qué está haciendo? ¿Por qué hace esto tan raro? Porque no es lo normal. Entonces yo desde aquí lo que les invito es que es tiempo de empezar a cuestionar nuestra manera de ver las cosas. Es tiempo de empezar a hacer cosas diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos en una época de cambios? Estamos en un cambio de época. Está cambiando completamente la manera en la que vamos a relacionarnos laboralmente. Y gracias al conocimiento como luego hablaré están empezando a surgir nuevas formas de entender la vida mucho más satisfactorias de las que estamos acostumbrados. Pero bueno lo más importante de esta charla que os voy a invitar a fomentar una manera diferente de pensar es que por favor no os creáis nada. No os creáis una sola palabra de lo que diga. Porque ya nos han vendido muchas creencias acerca de cómo hemos de entender la vida qué hemos de hacer cómo hemos de vivir ¿verdad? Yo no estoy aquí para imponer mi punto de vista. Yo voy a decir las cosas que igual nos hacen poner a la defensiva que igual chocan contra vuestra manera de pensar por favor si eso sucede no os creáis nada. Pero os invito a que verifiquéis la información a través de vuestra propia experiencia. Todo lo que voy a compartir con vosotros lo podéis verificar empíricamente. Podéis demostrar si es verdad pero tenéis que vivirlo. Tenéis que experimentarlo ¿no? Ya os digo ojalá que salgáis por esa puerta con ganas de hacerlo ¿no? ¿Por qué insisto en este punto? Porque dicen los sabios que pasamos por tres grandes etapas y la primera es la inocencia. La inocencia es ausencia de información. Todos hemos pasado por la inocencia todos hemos sido niños ¿verdad? Y algunos de ustedes ya son papás y tienen hijos que están en la inocencia. Fíjense los niños en la inocencia no están condicionados no llevan una pegatina como los adultos. Esa pegatina que nos dice lo que hemos de hacer que hemos de comportarnos para ser todos iguales ¿verdad? Los niños están maravillados con la vida siguen asombrados juegan son creativos son libres no tienen miedo a equivocarse ¿verdad? Usted va a un bebé le da una botella de plástico con un poquito de agua la mueve así y el bebé se queda fascinado como si fuera esto como si fuera esto un milagro y se queda con la botella y tocándola durante una hora parece que se haga que tiene una droga el bebé y a veces cuando mi mujer nos está cerca le digo ya me dame un poco su cielo también quiero esa droga para flipar con la botella de plástico que le han tenido dos horas porque los bebés siguen en la inocencia no están condicionados ¿verdad? pero ¿qué pasa? como decía un compañero suyo como decía Gabo dice desde muy joven tuve que interrumpir mi educación para empezar a ir a la escuela empezamos a entrar en el sistema educativo se nos empieza a decir cómo vamos a pensar todos igual luego hablaremos del sistema educativo y luego los papás con todas buenas intenciones también imponen sobre sus hijos una forma de entender la vida fíjense que yo no he elegido mi acento castellano español ustedes no han elegido su acento colombiano yo no he elegido mi equipo de fútbol no he elegido mi religión no he elegido mi política todo eso me vino de serio desde el lugar donde nací ¿verdad? imagínense la cantidad de cosas que ustedes y yo no hemos elegido y que condicionan muchísimo nuestra manera de pensar nuestra personalidad pero como veremos hay una parte de nosotros que no cambia nunca que es la esencia hablaremos de ella si ustedes hubieran nacido en España o yo en Colombia o ustedes en Marruecos o en la India su cultura sería diferente su equipo de fútbol diferente su idioma también pero era parte de ustedes que seguiría siendo la misma la investigación que hoy os voy a proponer es empezar a vivir desde ahí que cada uno tome decisiones desde ese lugar sagrado con el que nacimos y no desde las creencias de segunda mano con las que fuimos si me permiten prefabricados la inocencia la vamos perdiendo de verdad esa magia se va perdiendo es una lástima porque es preciosa ¿verdad? y pasamos a la segunda etapa evolutiva todos pasamos por ella se llama ignorancia ignorancia son creencias falsas erróneas limitadas acerca de quien soy acerca de como funciono que es la vida creencias falsas acerca del trabajo la relación de pareja el sexo el dinero la familia tenemos un montón de creencias irracionales que limitan nuestra manera de ver la vida nuestra actitud y finalmente condicionan los resultados emocionales que obtenemos en nuestro interior fíjense que no sé aquí en los países latinos siempre me gusta decir que nos han hecho creer que somos una media naranja soy una media naranja y tengo que encontrar a mi otra media naranja que está por ahí y cuando la encuentre ojo la fórmula del fracaso sentimental tú media naranja me has de hacer feliz a mí y yo media naranja te he de hacer feliz a ti fíjense toda la cultura todas las canciones pop sin ti no soy nada es que sin ti yo me muero yo me tiro por el puente y todo ahí con el mechero mi favorita es no puedo vivir ni contigo ni sin ti pues como coño lo hago decirme y los psicólogos ahí lleno de gente sufriendo dependiente emocionalmente en España casi 3 de cada 3 matrimonios ya se separan se divorcian y los que siguen ahí ustedes de mucho amor sinceramente ¿verdad? pero no lo cuestionamos tú no lo cuestionamos y las personas que dicen yo me quiero casar y mi príncipe azul y mi princesa está ahí fuera no a mí no me pasa nada lo mismo sí te va a pasar lo mismo amigo sabe mal ¿sabe por qué? porque no somos una naranja no somos una media naranja somos una naranja entera lo que pasa es que no es fácil no es fácil sentirte completo por ti mismo no es fácil encontrar la felicidad dentro de ti mismo pero ya les digo que es imposible encontrarla en ninguna otra parte entonces la idea es oye tú a través de un proceso te conviertes en una naranja entera descubres por ahí otra naranja entera preciosa y juntos hacéis un jugo estupendo y en Colombia hay jugos maravillosos de verdad guanábalo la limonada de coco bueno sí rubias, morenas ya me entende esto oye tenemos un montón de creencias absurdas estas fueron absurdas nos han hecho creer que tengo que buscar mi felicidad fuera del mismo que la busquen en el éxito en el poder en la plata en el estatus que lo importante es que te quieran los demás que tu valor como persona lo definen otros ¿verdad? estamos totalmente confundidos en el arte de vivir ¿por qué? porque somos ignorantes porque las personas que nos educaron también eran ignorantes ¿saben por qué? porque nadie les enseñó cómo vivir plenamente quiénes somos para qué estamos aquí todo eso no ha formado parte de los planes educativos luego veremos por qué ¿no? pero vamos al punto clave ¿cómo se sabe que eres un ignorante? yo les propongo una fórmula muy sencilla verifiquen los resultados que están obteniendo en su vida ahora mismo en las últimas semanas se levantan por la mañana con agradecimiento con entusiasmo te duchas mientras te estás duchando tienes pensamientos positivos alegres te das confianza sales a la calle y en el tráfico no te perturbas nunca porque entiendes que los coches lo hacen lo mejor que pueden y vas adaptándote saludas a los conductores buen día llegas a Bancolombia y eres una persona amable educada que siempre sonríes que siempre ves lo mejor de las personas que aprendes de ese jefe tóxico que luego hablaremos si lo hay en Bancolombia que no creo ¿verdad? porque me estoy poniendo el alma o por el contrario es una persona con estrés que te levantas cansada con poca salud que pasas por la ducha sin darte cuenta que te tratas mal te juzgas que siempre señalas los errores de los demás que no aprendes de lo que te pasa que sufres que entras en conflicto que eres una persona reactiva siempre ahí teniendo discusiones con otros ¿verdad? que tienes miedo tristeza ira ¿sabes lo que pasa? que en la sociedad lo damos por normal todo esto ¿cómo voy a ser feliz en la sociedad actual? es complicado no me da miedo mirad por lo que pasa alrededor ¿no? estamos muy confundidos en arte de vivir ¿no? y el primer paso para ir a la tercera etapa que es optativa y les digo la mayoría de personas mueren sin comenzar esta tercera etapa que es optativa es la sabiduría pero para empezar el camino a la sabiduría hay que pasar por un trago amargo dolorosísimo que es mirarte al espejo yo les impido mañana se ducha mientras están luchando y lo segundo se miran al espejo a los ojos y te dices Borja pueden poner su nombre si quieren Borja eres un ignorante con sonrisa Borja eres un ignorante con cariño con amor y ustedes dirán ostras no ¿por qué? es que no somos porque ignoras quién eres ignoras cómo funcionas ignoras qué necesitas para ser verdaderamente feliz ignoras cómo obtener resultados de satisfacción en las diferentes dimensiones de tu vida cómo lidiar con el jefe tóxico cómo lidiar con mi hijo adolescente cómo lidiar con el tráfico cómo lidiar con toda mi red de relaciones preservando mi paz mi felicidad y siendo una persona amorosa no sabemos cómo hacerlo entonces desde aquí yo les invito reconozcamos nuestra propia ignorancia veamos la vida como un aprendizaje esto es lo que nos dicen los sabios ¿eh? dicen los sabios estamos aquí para aprender tres cosas no estamos aquí para tener un auto para tener mucha plata para tener un éxito eso está genial eso tiene su valor pero eso no es lo esencial de la vida estamos aquí para aprender a ser felices entendido felicidad como 0% sufrimiento ¿cómo estás? 0% sufrimiento ¿están ustedes en 0% sufrimiento? segundo aprendizaje a sentir paz en mi interior 0% reactividad todos tenemos circunstancias situaciones personas complicadas la vida nos pone a prueba ¿verdad? pero frente a esas circunstancias ustedes eligen su actitud eligen sus pensamientos eligen su conducta eligen cómo tomarse las cosas que les pasan o por el contrario somos reactivos de repente usted se enfada pero se enfada de forma reactiva usted no ha elegido enfadarse el coche delante frena y usted ah ¿qué ha hecho este tío? voy a enfadarme no, usted no lo elige el enfado aparece mecánicamente automáticamente y usted se enfada y ya empieza un día llega al despacho no, 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 no o el miedo ¿alguien elige tener miedo? ay no, mira ahora estamos en la crisis yo creo que la mejor opción es tener mucho miedo apretar mucho el culete y a veces nadie elige tener miedo ¿quién quiere tener miedo? no, yo ¿qué haces de volver este fin de semana? ah no, yo estoy este fin de semana voy a elegir estar muy triste sufrir mucho y recordarme que soy una mierda todo yo no conozco a nadie que quiera ser infeliz a nadie conozco mucha gente que quiere ser feliz pero no sabe cómo ¿por qué? porque somos reactivos no elegimos todo eso aparece de forma mecánica ¿no? y por último cuando la persona aprende a ser feliz 0% sufrimiento cuando aprende a estar en paz 0% reactividad el tercer aprendizaje es aprender a amar aprender a dar lo mejor de ti mismo en cada situación en cada circunstancia frente a cualquier persona esa capacidad está en nuestro interior amar quiere decir 0% conflicto 0% lucha yo siempre que les pregunto ustedes están obteniendo esos resultados porque si no es así yo tampoco estoy en ello estoy aprendiendo yo les invito que esa sea nuestra prioridad que nuestra prioridad a partir de mañana sea aprender a ser feliz aprender a estar en paz aprender a amar porque eso es lo que vinimos a aprender a esta vida y todo lo demás les aseguro que todo lo demás irá surgiendo a su debido tiempo por favor no se lo crean verifiquenlo a través de su propia experiencia bueno vamos a seguir un poco con la charla voy a contarles otro cuento dice que había un rey muy déspota un joven que un buen día se cayó del caballo se rompió las dos piernas y los médicos no pudieron curarle y tuvo que andar el resto de su vida con muletas pero era tan déspota que le daba mucha rabia ver a los habitantes del reino caminar con las dos piernas ¿sabes lo que hizo? mandó ordenar un decreto y de la noche a la mañana todos los habitantes tenían que andar con muletas las madres tenían que educar a las nuevas generaciones para que los hijos andaran con mini muletas de la noche a la mañana todo el rey no andaba con muletas y quien se negó era ejecutado a muerte tal era la crueldad del rey el rey tuvo una vida tan larga que murió muriendo consigo el recuerdo de que se podía andar con las dos piernas la gente se olvidó pero un buen día en la plaza del mercado un abuelo decía a los chavales chavales vosotros que podéis andar con las dos piernas eso es lo natural pero sabéis lo que decían los chavales con la pegatina ya no me da abuelo pero que te has fumado pues si lo normal es andar con muletas raro, loco que no os cuentas pero se cuenta que un joven siguiendo las indicaciones del abuelo empezó a tratar de andar con las dos piernas se cae al suelo la gente se reía de él pero el día que empezó a correr y a dar saltos en la taza del mercado ya las personas empezaron a negarle la mirada se cuentan en este reino donde todo el mundo lleva una vida limitada caminando con muletas se recuerda a este joven como el loco que caminó sobre sus dos piernas tenemos muchísimo miedo al cambio muchísimo miedo al mundo nuevo tenemos muchísimo miedo a conocernos a los dos mismos a cuestionar lo establecido pues yo les invito que esta generación la nuestra nos ha tocado cambiar eso es la invitación de esta crisis que no es una crisis económica es una crisis de valores como saben especialmente donde yo vengo en Europa en Estados Unidos debido al crecimiento económico que ustedes están experimentando y cada vez más hemos ido perdiendo las cosas esenciales de la vida hemos ganado comodidad entretenimiento materialismo todo eso es maravilloso progreso tecnológico pero estamos perdiendo las cosas esenciales de la vida de donde yo vengo la gente está deprimidísima la gente consume Prozac y todo todo tipo de fármacos ya anestesiados de la vida la gente desesperada ¿por qué? porque siguen buscando fuera lo que jamás encontrarán fuera hemos perdido el contacto con lo esencial que está dentro todo esto tiene que ver con la era industrial es el legado de la era industrial ahora me pondré un poco periodista dicen que hemos pasado por tres grandes eras a nivel ya macro la primera era la era de los cazadores y recolectores luego fue la era agrícola con las grandes revoluciones de la ganadería la agricultura y finalmente la era industrial los campesinos empezaron a salir del campo y empezaron a entrar en las ciudades 1850 en Gran Bretaña y luego se extendió por todo el mundo se empezaron a fundar las fábricas las empresas los bancos la principal fuente de riqueza era el capital el dinero que estaba en manos de muy pocos entonces claro los ricos se dijeron cuenta de una cosa que estos campesinos son analfabetos necesitamos operarios necesitamos mano de obra poco cualificada para entrar en las fábricas venga va fundemos un sistema educativo el sistema educativo se fundó en el siglo XIX y es el mismo por el que ustedes y yo hemos pasado cuando éramos niños fíjense que ese sistema educativo enseñaba a las personas a obedecer a acatar órdenes enseñaba a las personas a convertirse en empleados que trabajaban a las órdenes de un patrón en una cadena de montaje en una producción en serie donde las personas aportaban muy poco valor eran trabajos mecánicos carentes de libre albedrío de creatividad fíjense que solo se potenciaba al hemisferio izquierdo del cerebro la parte lógica racional donde están nuestros miedos donde está nuestra afán de seguridad no se los enseñó a pensar por nosotros mismos a ser creativos no sé ustedes pero a mí no me enseñaron cuáles eran mis talentos mis fortalezas no me enseñaron nada de educación emocional no me enseñaron a ser feliz no me enseñaron a regular mis emociones cómo funciona mi mente cómo puedo ser dueño de mis pensamientos no me enseñaron nada esencial de la vida no me enseñaron quién soy ni para qué estoy aquí me enseñaron a ser un elemento productivo de una carrera de montaje de una empresa de una fábrica para que eso produciera un valor para los accionistas de las fábricas fíjense que la principal cuenta de riqueza era el capital las personas no eran importantes de ahí que se llamaban recursos humanos y fíjense que se sigue utilizando esta terminología de la área industrial somos recursos se nos sigue explotando porque en aquella época había mucha mano de obra imagínense todos los campesinos que buscaban desesperadamente progresar entonces la gente era tratada como números como máquinas y cuando se quemaban no pasa nada eran reemplazados por otro lo importante no eran las personas no era su talento no era su creatividad eso no se trabajó o no y nosotros somos víctimas de ese sistema educativo fíjense no sé ustedes pero yo era un niño alegre feliz entusiasmado por la vida tengo unos vídeos unas fotos de pequeñas de inocencia una mirada que radiaba la luz pero luego pasé por el sistema educativo me volvió un joven gris amargado enfadado que no tenía ni idea de quién era que estaba lleno de miedo que lo único que quería cuando estaba en la juventud era que una empresa me cogiera y se hiciera cargo de mí y tú me diera un contrato indefinido porque tenía muchísimo miedo ¿no? entonces no sé ustedes pero yo experimenté una crisis profunda en la adolescencia es una crisis que la experimentamos la mayoría de nosotros es conectar propiedad de la vida con el dolor con el vacío con la falta de sentido yo que hice drogas alcohol sexo y esto es lo que hacía la mayoría de chavales como yo los videojuegos esa era evasión narcotización ¿por qué? porque se sentía mucho vacío pero no tenía las herramientas ni los recursos para lidiar con todo ese dolor yo ya os digo a los 19 años me di cuenta de que ese camino no me estaba llevando a ningún lado y decidí emprender un viaje sin saber a dónde me llevaría pero la mayoría de personas la mayoría de jóvenes que yo conocí eso les daba mucho miedo ¿y saben qué hicieron? mirar hacia otro lado mirar hacia otro lado y la crisis de la adolescencia muta evoluciona y se convierte en la crisis de los 40 y los que tienen 39 años y medio me están entendiendo perfectamente ¿cuál es la crisis de los 40? la crisis de los 40 es un momento en la vida estupendo ¿saben por qué? porque es cuando te quitas la venda de los ojos te quitas la máscara empiezas a hacerte las preguntas que te hiciste en la adolescencia ¿quién soy? ¿de dónde vengo? ¿hacia dónde voy? conectas con el mismo dolor con la misma falta de sentido y es cuando te comprometes con empezar a conocerte de ti mismo con descubrir verdaderamente quién eres y para qué estás aquí pero insisto el gran obstáculo que es el miedo al cambio el miedo a sentir que tienes algo que perder el miedo a salir de tu zona de comodidad aquí hay un cuento que dice que hay un perro que está sentado encima de un clavo o sea, está un clavo clavo en el culo tú ¡ah! ahí está ahí ¡ah! en vez de pasar un amigo y dice perezoso me llama perezoso el perro ¿por qué no te levantas? dice el perro ¿por qué no me duele tanto como para hacer el esfuerzo de levantar? en España hay un montón de personas que están sentadas encima de un clavo pero no les duele tanto ¿saben por qué? porque el miedo al cambio es superior al dolor que están sintiendo por el tipo de circunstancias que están viviendo yo desde aquí les invito que ojalá ojalá nos aprevamos a iniciar ese proceso de cambio vamos a entrar un poquito más en profundidad y voy a compartir con ustedes lo que a mí personalmente me ha cambiado la vida lo que me apasiona tiene que ver con el autoconocimiento dice que había un loco sabio que se llamaba Narudín que estaba la noche oscura buscando algo debajo de la luz artificial de una farola y estaba buscando y buscando pero no encontraba el tío y pasa un amigo y dice Narudín ¿qué estás buscando? y dice estoy buscando mi llave estoy buscando mi llave y el amigo dice vamos te voy a ir a buscarla y los dos están durante horas debajo de la luz artificial de una farola dos metros cuadrados buscando la llave y al final acabó de cinco horas y dice Narudín ¿quiere decir que está tu llave aquí? y el loco sabio dice no aquí no está mi llave pero ¿qué hacemos buscando de aquí? ¿dónde está? mira te cuento mi llave está dentro de mi casa pero mi casa está muy oscura no se ve nada en cambio aquí hay muchísima más luz y esta es otra metáfora de nosotros de nuestra condición humana nos pasamos 20, 30, 40, 50 años buscando la llave la llave como metáfora del sentido de la vida del bienestar de la riqueza póngale la palabra que más les guste la estamos buscando fuera de nosotros mismos en el lugar equivocado simplemente porque la sociedad nos ha dicho busca en el éxito busca en el estatus busca en los hijos busca en la pareja busca siempre fuera de ti mismo ahí no está la llave ahí no está lo esencial la metáfora del cuento es coger la llave entrar en tu propia casa porque ahora da miedo da miedo a conocerse ¿verdad? yo les cuento lo que a mí me pasó yo entré en mi casa estaba oscura me daba miedo la oscuridad no veía nada y lo primero que me llegó fue un olor muy desagradable tengo que reconocer porque llevaba mucho tiempo sin limpiar mi casa sin escucharme sin ordenarme y de repente encontré un interruptor que es la conciencia vaya susto que me pegué cuando había estado en mi casa habían cacas de gato por todas partes había polvo los platos en la pica llenos de moho un cuadro de mis padres que me miraba con un rostro lumbre me encontré hasta un mendigo en mi casa y le digo señor ¿qué hace aquí? bueno como no había nadie viviendo me instalé llevo unos cuantos años probablemente la saqué de fuera y le invitaré cuando la casa esté limpia y me quedé a solas con ese lugar inhabitable esa era mi casa ahora entendía el enfado ahora entendía el odio ahora entendía la tristeza el vacío incluso pensamientos suicidas que llegué a tener nadie podía vivir en ese estado ¿qué es el autoconocimiento? sin juzgarte abres las persianas mentiras limpias los platos friegas barras el polvo cambias los muebles madre mía ¿cómo cambia la vida? cuando ordenas tu propia casa cuando te sientes a gusto viviendo dentro de ti cambia por completo tu manera de ver de sentir la vida pero es un proceso que todos hemos de hacer nadie lo va a hacer por ti y en esta sociedad no te promueven esto o lo haces de forma autodidacta o jamás lo harás ¿qué es el autoconocimiento entonces? por un lado vas a hacer consciente tu sombra tu lado oscuro tu ignorancia tu inconsciente tu inconsciencia a mí me gusta hablar de las caquitas emocionales todos ustedes tienen caquitas emocionales me saben mal no los conozco pero sé que tienen caquitas emocionales ¿por qué no os ponemos champú, desodorante, colonia? porque de vez en cuando nos viene su olfito desde dentro que no nos gusta tomar ¿qué son las caquitas emocionales? el miedo la inseguridad la falta de autoestima los complejos las carencias las frustraciones las heridas los traumas las miserias todo aquello que tenemos dentro que no nos gusta que rechazamos de nosotros mismos ¿y saben lo que pasa? todo eso no lo vemos no lo queremos ver pero lo ve todo el mundo igual que ustedes ven las caquitas de los demás es muy fácil ver las caquitas de los demás mira vaya diarrea que hay por ahí todo el mundo ve las tuyas todo el mundo ve el olor que tú exhalas pero tú no lo quieres ver y miras para otro lado ¿y sabes lo que pasa? como decían los sabios que lo que no quieres ver de ti mismo lo proyectas en los demás pues igual vamos a ese jefe tóxico de la colombia que no hay pero por si acaso no hay y de Gutiérrez Gutiérrez a mi despacho ven ve Gutiérrez ven mira te voy a contar algo te voy a contar algo yo no soporto a los arrogantes no soporto a los prepotentes en mi humilde opinión no 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 Gutiérrez no no escúchame 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 y yo era ahí pensando joder que te voy a trabajar ¿no? Gutiérrez yo creo que soy de las 5 personas más humildes de la colombia y Gutiérrez pensando este señor no tiene espejos en casa porque no lo queremos ver no nos gusta lo rechazamos las caquitas vemos las de los demás ¿verdad? decía Jung lo que no haces consciente tu sombra tu lado oscuro todos tenemos eso se manifiesta en nuestra vida como destino ¿por qué nos pasan las cosas que nos pasan? ¿por qué la vida nos parandea? ¿por qué de repente se te muere un hijo tienes un jefe tóxico te echan del trabajo te deja tu mujer te pasan cosas desagradables en la vida dicen los sabios que todo lo que nos pasa está ahí para que aprendamos algo de nosotros mismos relacionado con nuestra oscuridad con nuestra sombra es doloroso ya lo he dicho al principio es doloroso reconocer que eres un ignorante es doloroso reconocer que tienes caquitas emocionales pero da igual que tú lo reconozcas o no van a estar estando ahí y sea lo malo vas a seguir exhalando en Macolombia por otro lado el autoconocimiento nos sirve para hacer consciente nuestra luz nuestro potencial nuestros talentos nuestras cualidades lo mejor de nuestros mismos cada ser humano tiene un potencial increíble todos los que estáis aquí tenéis un potencial de creatividad de sabiduría de talento pero lo habéis descubierto lo habéis activado lo habéis desarrollado porque todo eso está dentro pero está muy profundo a menos que entres a conocerte nadie va a sacarlo por ti ¿verdad? entonces claro decía Nelson Mandela que está a punto de irse es que el mayor miedo del ser humano ¿sabéis cuál es? es el miedo a reconocer nuestra luz nuestra grandeza el espíritu es el miedo a sobresalir a destacar es el miedo realmente a hacer algo que tenga mucho sentido con nuestra vida algo que se sale de lo trillado de lo mayoritario ¿verdad? el autoconocimiento también nos sirve para una cosa fundamental que es aprender a dejar de sufrir y aquí también ustedes y yo hemos recibido una cultura que tiene mucho peso a la iglesia la influencia judio-cristiana ¿verdad? ya les he dicho que voy a decir cosas que igual les confrontan no se crean nada nos han hecho creer ¿sabes lo que nos han hecho creer? que si no sufres por los dramas las injusticias las tragedias las enfermedades que suceden en el mundo si usted y yo no sufrimos por ello usted y yo somos malas personas por ejemplo el accidente que había en España en el tren y me sabe fatal porque sé que hay dos colombianos que fallecieron me sabe fatal por las familias que tuvieron esas pérdidas pero el hecho de que yo sufra por eso va a cambiar algo va a devolver la vida a alguien porque les aseguro que si fuera así yo sufriría voy a sufrir todo lo que pueda para salvar vidas pero ese sufrir es inútil no sirve para nada no sirve para nada que te he hecho del trabajo sufres no te devuelve el trabajo tu mujer te deja sufres tu mujer no huele contigo sufrir es inútil no sirve para nada ¿saben para qué sirve? para conectar todavía más con tus hombros con tu dolor con tus cajitas para volverte una persona todavía más egocéntrica más conflictiva creyéndote que eres buena persona por hacer eso el sufrimiento es inútil pero por otro lado es muy importante el sufrimiento ¿saben por qué? los que han sufrido lo saben aquí hay una frase que me encanta decir o para provocar si me permiten dicen que la religión es para quienes tienen miedo de ir al infierno la espiritualidad es para quienes ya han estado en él el infierno está aquí yo lo viví está aquí el sufrimiento está en nuestra mente y el cielo está aquí en nuestro corazón cuando amamos pues el sufrimiento es muy importante ¿saben por qué? porque el sufrimiento es lo que nos invita a crecer a evolucionar como seres humanos a cuestionar las creencias que nos mantenían anclados al sufrimiento entonces llega un momento que tú sufres tanto que de repente dices ya me quiero levantar de este clavo quiero empezar a reinventar de ver la vida con otros ojos ¿no? por otro lado el autoconocimiento a mí me ha aportado algo fundamental darte cuenta que una cosa es la realidad tus circunstancias las personas que forman en ella lo que te pasa y otra cosa muy diferente la interpretación que tú haces de lo que te pasa por ejemplo en esta conferencia aquí no se está dando una sola conferencia no es verdad aquí se están dando por lo menos 300 conferencias y lo van a poder verificar cuando termine ¿saben por qué? porque yo estoy contando algo estoy compartiendo un mensaje con lo mejor que sé con mi forma de ser con mi acento pero cada uno de ustedes está interpretando lo que estoy diciendo de forma subjetiva en base a sus creencias su estado de ánimo sus deseos sus expectativas igual hay gente que está obligada aquí que piensa que esto es una chorrada igual hay gente que le motiva mucho el crecimiento personal y está insultándola mira una vez que está ahí sentado con ustedes una persona como yo hablando y al cabo de media hora una chica guapísima joven se me acerca me encantó me susurra y me dice me está encantando esta conferencia que inspirador yo sí sí que bien que bien también estoy me ha gustado mi núcleo y al cabo de 5 minutos un señor grueso calvo 50 años con barba también se me acerca y me susurra no me gustó tanto lo que voy a decir y me dice esta conferencia es una mierda nos vamos al bar tú y yo yo no gracias un señor vayos de suelo y a ver el nuevo esto es lo que me encanta de la vida una misma conferencia un mismo mensaje una misma persona alguien dice que es muy inspirador el otro dice que es una mierda es la misma realidad pero pídense cada uno lo ha interpretado de forma subjetiva no vemos el mundo como es vemos el mundo como somos nosotros estamos totalmente interpretando la realidad de forma subjetiva y distorsionada somos co-creadores de nuestra realidad yo les pregunto ¿les gusta la realidad que están co-creando? ¿les gustan los resultados que están obteniendo a nivel emocional? porque desde la ignorancia ¿sabes qué hacemos? siempre victimizándonos culpando al otro quiero cambiar a mi mujer quiero cambiar a mi jefe quiero cambiar a mi empresa quiero cambiar a mi perro que cambie todo el mundo menos yo estamos en el victimismo ¿verdad? y yo le dije ¿pero de dónde viene esto? voy a investigarlo y una vez más ¿sabes de dónde viene? de las buenas intenciones movidas por ignorancia un niño pequeño va caminando se choca contra una mesa se hace daño en el pie el dolor es inevitable en la vida entonces está con el dolor empieza a sufrir el niño ¡ah! me duele me duele y viene el papá y viene la mamá ¡ay pobre! ¡pooobre! ese paternalismo de la industria ¡pobre hijo mío! ¡me duele! y la madre que hace con buenas intenciones ¡mesa mala! ¡mesa mala! ¡mesa muy mala! y el niño ahí aleviado habanado y no todo ¡mesa mala! ¡mesa mala! no es en Colombia pero en España las mesas son objetos carentes de voluntad y libres de trío igual han inventado meses inteligentes que dan paladas a los niños pero el niño el niño ya piensa la mesa es culpable de mi dolor y ahí estamos educando a una víctima ese niño sabe que le pasará que será mayor y cada vez que la vida le duela que le va a doler ustedes lo saben la vida duele cada vez que te duela la vida tú siempre vas a victimizarte y vas a culpar a alguien o algo siempre esa es la tendencia de los ignorantes que sale fatal no aprendes nada no evolucionas pero el otro día estoy sentado en un parque estoy ahí relajado respirando algo que no hacía antes de mi despertar porque ya no la perdía tiempo antes estaba todo el día haciendo cosas teniendo cosas ¿verdad? y de repente me di cuenta lo importante era cultivar el ser cultivar la conexión conmigo mismo estoy en ese parque sentado y de repente veo una niña de 7 años en la inocencia patinando con esa cara de felicidad no soy adivino digo vaya torta que se va a pegar esta niña efectivamente la niña ¡pum! se resbala pero no se cae en asfalto no se cae en el despe de la hierba pero se rasca a la rodilla se hace daño tiene dolor entonces la niña está en ese momento clave que los padres y las madres se les sonarán mira a su mamá y hace ¡ay! ¡yo no lloro! la niña está en ese momento clave y la madre se encreve y dice ¡hija mía! ¡qué inteligente eres! y la niña ¿pero qué coño me dice? ¿qué coño me dice? entonces el diablo interno que yo imagino que estaba pasando en su mente y la madre ¡hija mía! ¡levántate! ¡pero qué bien te has caído! ¡no te has caído en asfalto! ¡te has caído en el despejo! ¡hija mía! ¡qué inteligente! ¡levántate! la niña sorprendida ¡claro! ¡me he hecho bien! bueno mira se levanta con dolor porque el dolor es inevitable en la vida pero claro se levanta sin sufrimiento porque el sufrimiento es opcional el sufrimiento es lo que tú haces con lo que te pasa se levanta con dolor sin sufrimiento y la madre le da un abrazo y dice ¡hija mía! ¡qué bien te has caído! ¡y qué bien te has levantado! yo estaba ahí en plan me estaba hablando y me digo ¿de dónde sale esto? ¿por qué? porque esta niña te están educando en la responsabilidad ¡hija mía! eres torpe te has caído tú te has caído y tú te has hecho daño y tú eres responsable de ello pero te levantas aprendes de tus errores y algún día patinarás tan bien que no te volverás a caer porque habrás perfeccionado el arte de patinar habremos perfeccionado el arte de vivir si nos comprometemos con aprender de nuestros errores en vez de victimizándonos culpando siempre al prójimo ¿verdad? bueno esto es un poco lo que nos ha aportado tu conocimiento de entrada y ahora vamos a profundizar ¿qué hay detrás de todo esto? ¿qué hay detrás de esas cosas que nos pasan? bueno insisto que todo esto por supuesto no me lo he inventado yo yo simplemente soy un motivado que me encanta estar aquí compartiendo esto con ustedes todo esto viene de la filosofía perenne un movimiento de filósofos fíjese perenne porque no caduca todo esto viene de hace más de 3.000 años con Buda Lao Tse Mahavira Confucio Jesús de Nazaret Sócrates una serie de filósofos seres humanos como ustedes y yo que hicieron un viaje de autoconocimiento a raíz de tener una profunda crisis y todos decían lo mismo conócete a ti mismo cuestiona las creencias con las que has sido condicionado por el entorno social y familiar que has nacido atrévete a seguir y a escuchar tu propia voz interior y encuentra la manera de poner lo mejor de ti mismo al servicio de la sociedad que yo les pregunto ¿cuánto tiempo ustedes dedican a estar solos en silencio consigo mismos escuchando lo que pasa en su interior sin distracciones sin estímulos sin el ipad sin el iphone sin hacer nada quietos en silencio meditando ¿cuánto tiempo dedicamos a eso? lo digo porque claro escuchar tu propia voz interior ¿no? fíjense la palabra vocación la palabra vocación viene de poner tu voz interior en acción está todo dentro se nos revela el propósito el sentido de nuestra vida pero hay que escucharse y no es fácil porque yo cuando empecé a escucharme no escuché una sola voz he he varias voces la voz de los sacerdotes de los políticos la voz de la televisión la voz de mis padres les cuento una anécdota de donde yo vengo es muy importante lo que piensen los demás es lo más importante de hecho da igual como tú seas lo importante es lo que piense la gente de ti un día estamos en casa mis hermanos y yo como de costumbre matándonos en la adolescencia ven aquí me han cogido mi hijama o mi juguete te voy a matar de una ciega aquí tengo un postdisco de mi hermana vampiresca la tía que he visto sangre y todo ahora lo mira con cariño estamos matándonos dándolo todo y de repente entra mi madre en casa horrorizada y ¿sabes lo que nos dice? shhh es tanto ruido se quieren matándo espero que no nos oigan los vecinos los vecinos ¿qué os he dicho? mataros pero shhh mis hermanos y yo dejamos despegarnos en plan joder con mamá no le importa nada que nos pase lo que le importa es lo que piense decir porque ni sabe quién es pero los milas secas somos una familia de bien y tienen que pensar bien de nosotros ¿verdad? bueno pues yo me reía de mi mamá pero años después estaba en mi propia casa discutiendo con mi mujer no porque tú no porque tú sería tonto ¿verdad? ya sé que ustedes no discuten yo lo discuto y de repente no sé dónde sale una voz muy oscura tiene una mujer shhh los vecinos pues yo paré de discutir me quedé así conmigo mismo asustado digo mi mamá vive dentro de mí me empezó a reír se acabó de discutir instantáneamente en la lucha está la gente con usted pero también su madre yo desde aquí una invitación a hacer luchas más grandes porque no cabemos todos bueno ahora en serio ¿para en serio? ¿por qué en serio? porque si no dicen que dentro de nosotros todos saben de lo mismo miren de los bebés los bebés tienen forma en Sevilla todos nacemos como en Sevilla a esa Sevilla le vamos a llamar esencia yo verdadero ahí está la felicidad la paz el amor nuestro talento nuestro propósito en nuestra vida claro cada uno de nosotros es una flor única y repetible haces con una semilla determinada el viaje de la vida es descubrir qué tipo de flor soy qué tipo de talento tengo qué tipo de propósito y de repente florezco y exhalo mi aroma entrego lo mejor de mí mismo a la vida ¿no? pero hemos nacido a una sociedad que nos dice porque es como un gran invernadero que nos dice a todos el tipo de flor que hemos deseado venga en Colombia margaritas tú en España violetas y todos ahí intentando convertirnos en algo que no somos de ahí el vacío el sin sentido la neurosis ¿verdad? y de ahí que nos conformemos con su ciudad de felicidad parches para tapar todo esto y que incomoda ¿no? pues bueno en esa esencia está lo mejor de los dos mismos cuando tú estás en contacto con tu esencia sientes que todo está bien que no te falta de nada y todos hemos tenido momentos esenciales entonces hemos estado el cliché es una puesta de sol y te sientes conectado estás presente aquí y ahora o estás junto a un bebé recién nacido y te conecta con eso que fuiste ¿verdad? y estás también muy conectado muy presente ¿no? te sientes muy completo pero en general hemos perdido el contacto con eso hemos perdido el contacto con nuestra esencia hemos perdido el contacto con nuestra felicidad con nuestra confianza ¿sabes por qué? porque cuando nacen los bebés nacen con un cerebro muy pequeñito poco desarrollado no pueden valerse por sí mismos fíjense el bebé es tremendamente inocente es muy mono pero es tremendamente egocéntrico está todo el rato y ya pone el fuego fuera papá mamá quiere que le cojas quiere que le des cariño tienes que le des seguridad ¿por qué? porque los bebés no pueden valerse por sí mismos bueno es así la naturaleza humana ¿no? claro yo dejo a mi hijita en la cuna cariño buenas noches ya cansado porque es duro al principio ser padre ¿verdad? la dejas en la cunita y el bebé o sea ¿verdad? el despertador este ya quiere que estés con ella porque piensa el bebé cree que tú eres mi felicidad tú eres mi seguridad tú eres mi protección todo está fuera ¿no? y yo le digo a mi hijita Lucía ¿qué está todo dentro de ti? lo siento no puedo invitarlo ¿vale? de la emoción profesional no mi amor no está en papá no mi hija el papá no está tu policía está dentro mi amor mi hija Lucía no me gusta eso no me puede porque mi hija Lucía no tiene guiado interno no tiene lo que ustedes y yo tenemos capacidad de ser conscientes mi hija Lucía no puede decirse ah vale papá es un ser humano que está en la habitación de al lado intenta descansar ay yo voy a dormir ahora y cuando me levante papá estará ahí para cogerme ah vale va entonces me denuncia que no va a venir ningún coco porque desde aquí también una reivindicación a las nanas duerme niño duerme ya o entra el coco y te comerá esto es la mejor manera esta es la mejor manera o sea viendo que tenemos el miedo arraigado en las venas esta es la mejor manera de que el niño se duerme ¡ah, el cerdo no suene! 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 o sea, no, por favor otras nanas otras nanas desde aquí una reivindicación por los niños ¿no? duerme niño duerme ya y vente al príncipe y te besará pues ahí igual sí que se duerme bueno, en fin hemos perdido el contacto con esa esencia fíjense ¿qué pasa entonces? ya no vivimos esencialmente nos hemos enajenado de todo eso y ahora estamos en contacto con el ego la otra parte de nuestra condición humana fíjense nos hemos enajenado de la esencia hemos perdido el contacto y desde el día en que nacemos los bebés cuando somos niños nos vamos protegiendo nos vamos envolviendo tras un escudo una máscara fíjense que en persona viene del griego máscara nos vamos enajenado de la esencia y nos vamos identificando con ese escudo protector que nos protege en la infancia que se llama ego que en la fin quiere decir yo fíjense a este ego le han puesto un nombre porza, vida seca español venga creencias políticas creencias, religiones prioridades y aspiraciones en la vida nos han puesto una pegatina como que nos dicen quién es el amor de ser cómo es el amor de pensar ¿no? y fíjense el ego funciona con el periodo automático lo hemos visto antes y el ego es egocéntrico fíjense la mayoría de nuestros conflictos y sufrimientos la realidad no es como a mi ego le gustaría que fuera los demás no se comportan como a mi ego me gustaría que se comportaran ahí está la red del sufrimiento entonces claro tú te levantas por la mayoría del ego automático el ego siempre tiene sus deseos sus necesidades sus expectativas siempre es que los demás me hagan feliz que los demás me valoren que la vida me dé seguridad todo eso buscamos ¿verdad? hemos enajenado nuestra confianza interna y de repente tú estás en el tráfico pensando que todos los coches se adapten a ti que te saluden buenos días que guapo estás hoy las luces verdes pero de repente el coche delante frena y tú no estás conduciendo estás pensando en otra cosa ¿y qué hace el ego? reacciona con cada reacción un chupito de cianuro yo me pedí unas borracheras impresionantes un chupito de cianuro ¿y qué haces? eso te afecta te perturba ¿qué ni pollas por dónde vas hombre? otro chupito de cianuro ¿llegas a Bancodombia? hombre buenos días Borja ¿qué tal estás? un tío me ha frenado ¿a mí? otro chupito de cianuro la pausa del café con los compañeros de trabajo le puedes contar muchas cosas ¿qué tal Borja? ¿qué nos cuentas? no, no escúchame escúchame el tío un tío me ha frenado a mí antes en la calle me ha frenado a mí otro chupito de cianuro llegas por la noche a tu mujer la ves poco tú hay que trabajar mucho todo el día le puedes contar millones de cosas cariño ¿qué tal el día? siéntate siéntate ¿sabes lo que ha pasado hoy? ¿sabes lo que ha pasado hoy? ya te estás perturbando ¿sabes lo que ha pasado hoy? un tío me ha frenado a mí a mí a mí a mí a mí venga todo el cianuro lo que ha pasado hoy y luego dices te despierto por las maneras triste enfadado un poco desconectado no entiendo por qué mira el espejo estás tomando chupitos de cianuro todo el día ¿no? el ego es egocéntrico es reactivo es victimista ¿no? ¿qué es el ego? el ego es esta vocecita que todos tenemos que nos envenena que nos limita que nos hace pequeños y de ay es que me tendría que dar más dinero ay es que no me saludan ay es que este tío no me cae bien es que este todo el rato le estamos ahí machacando esa vocecita fíjense como no estamos despiertos como no estamos conscientes el ego es esa vocecita oscura y dice es como un topo ah mira cree nadie entonces nos la creemos y nos identificamos con este ego les cuento otra anécdota el otro día estoy en el gimnasio con mi pesa de 7 kilos ahí la toco venga 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 y aparece musculizos con un brazaco así como mis dos piernas con las venas a punto de reventar y no sé por qué mira que el gimnasio es grande se pone al lado mío coge una pesa de 70 kilos y empieza y su sudor empieza salpicando yo ese día lo tengo que reconocer estaba desconectado estaba en el ego estaba con terror y de repente se ve una boqui oscura digo vaya petardo por supuesto no lo dije en voz alta porque no sé tonto o sea porque ese tío con su dedo me chuta y yo pensé vaya petardo vaya petardo voy a beber agua petardo o sea porque a mí se me pone al lado mío con la pesa el sudor vaya petardo es que no puedo con esta gente o sea yo chupito chupito se da mejor llego a caja el cariño que estaba de gimnasio he visto un petardo te quedaste te quedaste te quedaste te quedaste o sea venga subito subito todo el día al día siguiente digo ostras me lo hice por ayer este día tonto el ego entonces chee que pasó ayer que pasó ayer esto no lo hagáis tampoco porque tendría que estéis locos pero es un custodiado interno o sea es entender que hay una vocecita dentro Sócrates decía la verdadera batalla se libra de nuestro interior hay que combatir esta ignorancia esta inconsciencia este concentrismo este victimismo o sea esa persona es verdad podría haberse mostrado en otro sitio pero bueno sus motivos tendría para ponerse así pero yo ya te puse la etiqueta pero bueno entro al día siguiente al gimnasio y de repente estoy ahí con mi pesa de 7 kilos y medio y ¿quién entra por la puerta? ¿quién entra por la puerta? un petardo y ahora que expuesto la etiqueta o sea persona 30 años con muchas cosas una historia tremenda pero es un petardo y yo entro por la puerta y iba además mira el petardo que vas a venir aquí ¿no? aquí conmigo salpicado y con tu sudor ¿no? y de repente me doy cuenta de esta bocita que me perturba que me hace daño a mí y ostras salgo de la locura oye o ¿qué pasa? tú y hablar con él en mi mente por supuesto y de repente lo voy observando pero es que qué ganas de juzgarlo o sea qué ganas de perro no porque más fuerte que yo pero qué ganas y me digo va no no me voy a dejar llevar por ese bajo instinto por esa oscuridad a ser coherente con lo que predico y de repente empiezo a escucharlo porque se le cuenta un grupo de amigos y empieza ay ayer estuve con mi bebé recién nacido tan mona oh se me cayó la babita y yo me sanó ay por favor me conectó conmigo y yo acabo ser papá era una bellísima persona era una bellísima persona y se dice que me cuenta que petardo que petardo era yo qué doloroso es ese momento como veis que la cojo en mis brazos y me desvisto y yo mala no era un petardo no era un petardo yo ya le había puesto la etiqueta la etiqueta no tiene que ver con él tiene que ver conmigo con mi ignorancia con mi oscuridad es tremendamente doloroso pero este es el ejercicio que nos invita a los sabios no quieras cambiar los demás no quieras cambiar la realidad vas a sufrir vas a luchar vas a estar en conflicto y hay gente que seguirá ya lo digo seguirá durante 20 años 30 años el día de la vida es empezar a cambiar lo mismo cambiar quiere decir ir más allá de este ego que nos limita para volver a reconectar con la esencia pero vamos al jefe tóxico que sí que me dedicará es porque en Colombia yo sé que me dijo aquí no hay jefes tóxicos porja le estamos poniendo a la y es verdad y lo he verificado me inspira mucho esta empresa pero por si lo hubiera ¿qué es un jefe tóxico? el jefe tóxico es un ser humano que se cree más importante de tú que te da órdenes que te trata como un número como una máquina que todo se escucha que solo escucha sus ideas y que encima te echa broncas tú te echa broncas se cree que eso funciona que eso sirve para algo vamos a analizar esto una persona que está en el ego está en el victimismo llega a casa triste enfadada e impotente cariño que ha pasado mi jefe es un desgraciado venga otro chupito el jefe no está ahí pero tú ya te estás chupito tú me ha dado el chupito el jefe tóxico es que me ha echado una bronca el tío me ha echado una bronca no puedo más un diólogo la moto hay producción de cero lo suficiente en este mundo porque estamos todos ahí damosle que te pego todo el día la persona en el ego es una víctima que culpa a su jefe de su malestar como me ha echado una bronca sufro muy lógico vale, muy bien una persona que está en el camino de la esencia del autoconocimiento fijaos cómo cambia llega a casa triste enfadada e impotente las mismas emociones cariño que ha pasado de nada el jefe no es una persona fácil yo creo que está pasando un mal momento hoy he cometido un error cometido un error milagro, ¿eh? ¿cuántos reconocemos que cometemos errores? cometido un error ha echado una bronca y no lo he aceptado aceptar no quiere decir estar de acuerdo resignarte ser indiferente poner la conejilla aceptar quiere decir comprender lo que ha pasado comprender a la jefe por qué hace lo que hace no es algo personal hacia mí no lo he aceptado y fíjense me he perturbado a mí mismo ¿cuántos hablamos así? ¿eh vos dónde estás? llevo 10 minutos perturbándome a mí mismo porque hay un atasco de tráfico y llevo tarde a trabajar llevo 3 chupitos decía no, ¿verdad? oye, porque acá desde mi semana yo creo que me voy a perturbar mucho a mí mismo ¿por qué? porque viene mi suegra a comer no os lo creáis nunca nadie nos ha hecho daño emocionalmente los demás nos pueden matar nos podemos hacer daño físicamente pero emocionalmente nadie tiene el poder de hacernos daño sin nuestro consentimiento no os lo creáis nunca nadie nos ha hecho sufrir porque una cosa es la bronca de decir ciertas cosas como yo la interpreto como yo la proceso como yo la dirigiero la actitud con la que yo enfrento esa situación adversa complicada entonces tú ya hombre porfa ¿cómo se hace eso? bueno, vale pues se hace conociendo a este ego para que tú vivas esa situación desde tu esencia no desde tu ego victimista, egocéntrico, reactivo ¡Vilaseca! ¡A mi despacho! ¡Ostras! el jefe tóxico hoy está que trina vale, vale un momento jefe voy al baño ¿el baño es un lugar sagrado de crecimiento personal? ¿Cierra? ¿Conocón ocupado? ¡Bien! yo no, pero respeto a eso no haces tus cosas de siempre te miras al espejo y te recuerdas lo que depende de ti hoy no me voy a perturbar hoy no me voy a perturbar pero bueno aquí les gusta mucho el yo de arroyo ¿no? la salsa hoy no me voy a perturbar 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 y van a acompañar una chica a hacer un poco de pum, pata pum, pam, pum, pata pum hoy no me voy a perturbar 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 Te vienes al jefe y dices, hoy no me voy a perturbar. ¿Saben por qué? Porque eso depende de ustedes. Depende de ustedes. Si vencen a su ego, no si vencen a su jefe. Si se vencen a sí mismos. A su oscuridad, a su ignorancia. Entonces sales del lavabo con una convicción muy clara. Pero ojo, no vas al despacho con el foco puesto en el jefe. Porque si vas con el foco puesto en el jefe, en el externo, su ego dirá, es que no me va a gritar, es que me va a tratar mal. Y ahora estás perturbada antes de entrar en la reunión. Entonces tú pongo, adelante vida seca. Entonces tú entras, siéntate, y tú en tu mente, por favor, dirás, pues no me voy a perturbar, no me voy a perturbar, por favor, no la cantes, ni con más también. Pero todavía esperéis la boca, y de lo que dijiste entré en el despacho, y no me voy a perturbar, y me despidieron. Te dije que la cantaras en tu mente, amigo. Entonces tú, vida seca, síntate tú. Pues no me voy a perturbar. Mira seca el informe, lo quería ayer, mira seca, mira seca. Y tú, pero no me voy a perturbar. Si no no funciona tener el Matrix, también por dentro, ¿eh? Porque vida seca, y si no funciona, pues no me voy a perturbar. El día que no se perturben a ustedes mismos, ese día son antes y después de su día, ¿sabes por qué? Porque se darán cuenta de que mi bienestar, mi malestar, no tiene nada que ver con lo que me pasa. No tiene que ver con el jefe, no tiene que ver con mis circunstancias, no tiene que ver con mi actitud. Y eso es maravilloso, ¿sabes por qué? Porque yo no puedo cambiar a mi jefe, no puedo cambiar a mi empresa, no puedo cambiar mis circunstancias, pero puedo modificar la manera en la que las vivo. ¿Y sabe lo que pasa? Que cuando usted no se siente agredido, no hay agresor. Y cuando no hay agresor, ¿sabes lo que pasa? Que conectas con tu esencia y ya no ves un jefe tóxico, ves a un ser humano infeliz, ves a un ser humano ignorante, ves a un ser humano con mucha oscuridad, con muchas caquitas, que lo hace lo mejor que puede. Porque fijaos, cuando alguien ha hecho una bronca, no sé si ustedes le han hecho una bronca una vez, yo sí, cuando ha hecho una bronca te perturbas a ti mismo, te tomas mucho cianuro. Y el error sigue sin resolverse. Si pudiéramos hacer lo mejor, si supiéramos hacerlo mejor, lo haríamos de forma diferente, ¿no? Esta es la invitación que les hago, ¿no? Empezar a aprender, a evolucionar con estas personas que son tantas adversas. Y con esto voy determinando. Dice que habían dos niños que estaban en una laguna helada, patinando, de 11 años, y uno se cae por un agujero, empieza a ahogarse, y el otro se arranca el patín, hace un agujero, lo rescata, hace el boca a boca y le salva la vida. Llega el alcalde, los bomberos, policías, le preguntan al niño, el niño les cuenta, pero el alcalde dice, no, es imposible. No le está diciendo la verdad, ¿cómo puede ser que un niño tan pequeño haya logrado semejante, azaña, no? Pero el sabio del pueblo dice, yo lo he visto todo, señores, lo que dice el niño es verdad. Dice el alcalde, pero ¿cómo lo ha hecho? No es imposible. ¿Cómo ha sido? Dice el sabio, muy simple, porque no había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. ¿Cuántas veces en la vida tenemos ideas locas, ideas nuevas, innovadoras, queremos seguir nuestro camino, pero no lo hacemos por miedo? No lo hacemos porque nadie nos habla palmadita, porque nadie nos ha dicho, venga va, hábilo. Voy a contar una anécdota, para mí es muy importante en mi vida. Hace seis años se me ocurrió montar una maestría de desarrollo personal, que es básicamente para que la gente se desprograme, se conozca a sí misma, encuentre la felicidad dentro, el propósito de su vida, y se adapte a los nuevos tiempos que corren. Bueno, pues bueno, mis padres, mis amigos, compañeros de trabajo, me dicen, pero no es una mala idea, esto no va a salir, no lo hagas, fracasarás, ten cuidado, que ya eres periodista del país, no pierdas eso. Y yo pensando, Colín, pero eso es una buena idea, nadie lo ve, ningún adulto lo veía tú. Un buen día estoy en el parque, con un amigo mío y su hija de cinco años, en la inocencia, el amigo le llama al móvil y se va, me quedo con su hija, la niña me cuenta, y me dice, ¿y tú qué, qué haces? Y yo, pues mía, estoy montando la maestría. ¿Una qué? Y bueno, hay un cole para mayores, para que la gente pueda ser feliz, y me mira con esos ojos y dice, ¿qué nota? ¿Cuándo lo montas? Y yo, es buena idea, me encanta. Y yo, ostras, me sentí escuchado, valorado, apoyado por una niña de cinco años, la única que la había visto, ¿eh? Y yo, unas gracias, de verdad. Pero bueno, soy escéptico, no me lo creí, fui a casa, y tenía dos vecinos, de cinco y siete años, en la inocencia. El otro día me los encontré, ya no están en la inocencia. ¡Ah, mira, entonces es de las preguntitas, es de las preguntitas! Ya están en otra etapa de la vida, ¿verdad? Pero en aquel momento estaban en la inocencia. ¡Ding-dong! Hola, hola, ¿está tu madre? No, perfecto. Oye, mira, estoy montando un cole para mayores hacia el grano, tú, les conté. Y los dos, ¡qué guay, qué chuli, ¿cuándo lo montas? Y ese día lo vi clarísimo. Mi comité de sabios ya no son los adultos, son los niños. Cada vez que tengo una idea loca, una idea nueva, algo que creo que va a funcionar, pero que se sale de lo establecido, ya no se lo cuento a los adultos. Me sale mal, pues era un adulto en la sala. Yo ya no me identifico con los adultos. Me identifico otra vez con el niño que fui, el niño mamberro, que le está invitado a la sociedad, que a las personas sigan su propio camino en la vida, ¿no? Los niños ven algo, que los adultos ya lo vemos, porque estamos marcados, nos pusieron una pegatina, nos hemos olvidado de lo exagerado. Y ahí ya terminando, dicen que estamos en la cuarta etapa de la historia de la humanidad, que es la era del conocimiento. La principal fuente de riqueza ya no es el capital, es el talento, la creatividad, el conocimiento, y fíjense que esto está dentro de todos los seres humanos. Y ahora falta ser rico y poderoso para tener riqueza. Lo que te hace rico es tu inteligencia, tu creatividad, tu talento, si te conoces a ti mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque mírase, con la globalización se están deslocalizando los sectores industriales a China, a la India, a Brasil, ¿verdad? La mano de obra barata de esos países es más competitiva, las nuevas tecnologías, internet, el iPad, los ordenos portátiles están cambiando, revolucionando el mercado laboral, la información es abundante, libre, es gratuita, ya no hay excusas para entrar en contacto con el conocimiento que puede hacerte libre, que te puede ayudar a saber quién eres y para qué estás aquí, y de qué manera puedes aportar mucho valor añadido en tu trabajo, en tu empresa. Las empresas están dejando de tener departamentos de recursos humanos para tener departamentos de personas, que sacan lo mejor de las personas. ¿Saben por qué? Porque ustedes no se pueden copiar, no se pueden automatizar. Su talento es lo más valioso que tiene ahora mismo esta empresa. Si esta empresa sabe canalizar y desarrollar todo su potencial, la empresa saldrá ganando y la sociedad también. Pero para esto, y con esto voy concluyendo, es importante que nos reinventemos, que transformemos nuestra mentalidad, que dejemos de vivir desde el ego y empecemos a vivir desde nuestra esencia. Metamos otro tipo de educación, que ya saben ustedes que llegará. Y acabo con un último cuento, que dice que había un científico colombiano que estaba intentando descubrir la fórmula para cambiar el mundo, para cambiar la empresa, la educación, pero no la encontraba. Y un buen lo hacía en un puzzle, se la deja en el suelo. Dice, hija mía, aquí tienes el mundo todo roto, arregla algo solita. Pero el científico pensó, no lo sabrá hacerlo porque nunca he visto la imagen del mundo, así me dejará en paz. Al cabo de dos minutos, papá ya está, ya lo arreglado. Dice, mira, sí, sí, el mundo estaba recompuesto perfectamente. Dice, hija mía, ¿cómo lo has hecho? Dice, mira, yo no sabía cómo era el mundo. Pero entonces me acordé que al otro lado de la imagen del mundo había la imagen de un hombre. Entonces nada, le di la vuelta a los papelitos, en la arreglada al hombre, me di cuenta de que había arreglado el mundo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.